Hola a todos, vamos a continuar con la serie de entrevistas a personas con las que he tenido la suerte de ir trabajando durante estas últimas dos décadas. Hoy tenemos con nosotros a Joaquín Rubio. Joaquín Rubio, lo primero, es un muy buen amigo, desde hace aproximadamente 20 años empezamos trabajando juntos en el Grupo Cego, donde realizamos proyectos incluso fuera de España. Y esa relación, que en principio fue una relación profesional, pues poco a poco se convirtió en una fuerte relación de amistad. Joaquín, entre las muchas cualidades que tiene, una de ellas es que cuando trabajas con él, siempre que quieras y pongas voluntad, puedes aprender un montón de cosas con él. Es ingeniero, ingeniero además de los que tienen vocación y de los que hacen análisis concienzudos y específicos para referirse a cualquier tema. Incluso para este tema que nos trae hoy fundamentalmente aquí, que es el mundo de los recursos humanos. Ha pasado como director de recursos humanos por distintas empresas, por EDP, por Cofidis, por Bedland, y actualmente está trabajando en una startup centrada en el mundo financiero, en el mundo bancario, que se llama Geloteca. Y aparte de eso, aunque no lo ponga normalmente en su currículum, es un fan del Fútbol Club Barcelona, evidentemente. Hola, ¿qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes, Iñaki. Bueno, no se crean ustedes, o si me permitís que os cutee, no os creáis vosotros ni la mitad de lo que ha dicho. Solamente hay una cosa, y es que sí, soy ingeniero y ser ingeniero imprime carácter. Esto es como los sacramentos, ¿no? Pero bueno, aparte de ahí, cuando un buen amigo habla de ti, pues ya se sabe que exagera muchas veces tus cualidades y esconde tus defectos, ¿no? Pero bueno, Joaquín aquí, pues es cierto, nos conocemos desde hace más de 20 años, coincidimos temporalmente ahí, un buen conjunto de años haciendo trabajos, bueno, incluso en Estados Unidos, que en aquella época, pues que una empresa española saliera a Estados Unidos a trabajar y hacer cosas, pues tenía su mérito. Y el mérito era del equipo que fue a trabajar allí, eran pues cuatro o cinco personas que en aquellos momentos formaban parte del grupo CEGOS. Y aquí, pues es economista de formación, ha trabajado en CEGOS y en algunas otras compañías, pero bueno, en los últimos años, pues como Iñaki es una persona muy emprendedora, ha puesto en marcha varios proyectos, proyectos que todos ellos tienen que ver con la tecnología, con las personas, con el aprendizaje, ¿no? Y por eso su último proyecto se llama Estrategia de Personas, ¿no? Porque tiene que ver fundamentalmente con las personas. Aparte de eso, pues evidentemente tiene este canal de YouTube, tiene una compañía, Tech Capsule Company, que yo recomiendo a todos vosotros por la simplicidad y la facilidad de manejo y la gran aportación que hace en el mundo de la empresa a difundir el aprendizaje. Y bueno, poco más, quiero decir, porque todo lo que voy a decir, como comprenderéis, es bueno sobre Iñaki y que ha sido un placer y una gran experiencia trabajar con él y seguir trabajando, porque siempre que en alguna organización en la que estoy aparece algún problema en el que entienda que Iñaki puede aportar una solución, le llamo, y muchas veces incluso, y como sé yo el que llama, lo puedo explicar Iñaki, pues incluso hasta le pido consejo. Quiero decir que para mí es un gran profesional y un gran amigo. Muchísimas gracias, Joaquín. Una primera pregunta que quería, que tenía muchas ganas de hacerte, ¿no? Y que, bueno, supongo que tendrás mucho que contar, pero te voy a pedir que elijas las dos o tres competencias fundamentales que tú crees que hoy en día tendría que estar demostrando un director de una gran empresa, con la capacidad de interlocución que tú has tenido dentro de los consejos de dirección de grandes empresas, ¿con qué dos o tres competencias te quedarías? Bueno, pues voy a hacer una pequeña trampa. Tú que eres un entendido en competencias me vas a pillar. Para poder reducirlo a dos o tres, porque evidentemente alguien accede a una posición de dirección después de unos años de carrera profesional, vamos a hablar de megacompetencias más que de competencias. Y entonces yo creo que las voy a intentar resumir en tres, pero con esa pequeña trampa de que incluyen alguna más. Yo creo que una megacompetencia tiene que ver mucho con las personas y es la capacidad de persuasión o la influencia, porque eso agrupa varias cosas. Primero agrupa la comunicación. Tienes que ser una persona que sabe escuchar y que posteriormente sabe transmitir. Incluye la empatía, porque evidentemente sin empatía es difícil que cuando transmitas, transmitas realmente en la onda que esa persona está recibiendo la información. También evidentemente esa capacidad de influencia y de persuasión siempre está muy dirigida a conseguir objetivos empresariales. Por lo tanto es a guiar a las personas para que sean capaces de conseguir aquello que la organización les está pidiendo como aportación a la compañía. La segunda megacompetencia tendría que ver más con el negocio. Y sería, para mí, lo que yo llamo transversalidad. No sé si esta estará por ahí en los diccionarios de competencias. Bueno, ni siquiera sé si existen ya los diccionarios de competencias. Pues la transversalidad como esa competencia de entender bien la cadena de valor del negocio. Tienes que entender muy bien, aunque seas el director de recursos humanos, aunque seas el director financiero, aunque seas el director de logística, estés donde estés, tienes que tener la visión completa de la cadena de valor de la compañía. Si no la tienes, es muy difícil. El segundo punto tiene que ver con esta cadena de valor. Es cómo la tecnología nos va a aportar valor en esa cadena de valor. Es muy difícil hoy que un director no entienda de tecnología. Y con eso no me refiero a que sepa programar ni a que... No, no. Me refiero a que tiene que entender cómo la tecnología puede impactar en la cadena de valor. Y por último, un elemento muy importante, que es también cómo ese impacto en la cadena de valor también va a impactar en las personas. Es decir, cómo hoy las personas ven reducidas determinadas tareas o actividades que están realizando en su día a día que pueden ser realizadas por la tecnología y cómo no el puesto queda vacío de contenido, sino se llena con otros contenidos que son de un valor añadido que además en estos momentos pues la tecnología aún no nos puede aportar. Y cómo consigue que esas personas, su equipo evolucionen de forma que puedan asumir esas nuevas responsabilidades o esas nuevas competencias. Y por último, una que yo diría que es un más, una obligación como cualquier directivo es saber liderar el cambio. Es saber liderar la evolución de su compañía a un ritmo superior al que evoluciona su entorno, al que evoluciona su mercado para mantener esa posición de liderazgo en ese lugar donde está. Yo creo que son como las tres megas competencias, si quieres, con esa pequeña trampa de haber añadido algunas más. Sí, se permiten. Sí, por lo que comentas es un poco el triángulo entre personas, negocio y tecnología. Y todo ello ser capaz de liderarlo y de entender y proyectar el cambio para poder seguir siendo competitivos y ser sostenibles. Muy bien, pues nada, te toca lanzar la pregunta. Hombre, como hablamos de directivos y de competencias y tal, me gustaría tener tu visión en tus... Hemos coincidido hace 20 años, pero tú ya tenías una experiencia profesional, por lo tanto, en tus más de 20, 25 años de experiencia profesional, ¿cómo has visto evolucionar la figura del director de Recursos Humanos en las organizaciones? Sí que he visto, evidentemente, una evolución importante en esa figura, en esos interlocutores que nos hemos ido encontrando. Quizá, empezando por lo más positivo, creo que, y en relación con lo que comentabas tú ahora mismo, creo que ha mejorado la visión global de los directores de Recursos Humanos. Incluso recuerdo cambios, relevos concretos en empresas grandes, en bancos, en industrias, en que el director de Recursos Humanos hasta el año 2000 y el director de Recursos Humanos a partir del año 2000, fundamentalmente la principal diferencia es que el director de Recursos Humanos era capaz de entenderse y, además, era un cometido muy claro de entender las áreas de negocio y tener, por ejemplo, interlocutores permanentes y una interlocución continuada con, por ejemplo, el director comercial. Luego he visto un cierto desarrollo, aunque me atrevo a decir que todavía no suficiente, en cuanto a que han desarrollado un mayor rol relacionado con la gestión del talento. Normalmente, a costa, evidentemente, una menor proporción de esa faceta de directores de Recursos Humanos en lo que era la tradicional administración de personal. Pero, honestamente, creo que todavía está muy en desarrollo y que, en gran parte, depende no del propio director de Recursos Humanos, sino del director general o del comité de dirección que en ese momento haya en cada una de las organizaciones y que tenga más o menos sensibilidad a esas facetas de atracción y desarrollo del talento, ¿no? Y, con lo cual, esa es la parte, ¿no? La segunda parte está un poco todavía, yo creo que, a pesar de todos estos años, de estas dos últimas décadas, está todavía un poco en transición. Y hay una parte en la que yo todavía he hecho en falta, ¿no? Que es que ese mayor rol de talento y ese mayor rol de negocio o estratégico a veces ha sido a costa de separarse un poco de las personas, ¿no? De la base, incluso, de esa primera fila de la empresa que está cerca del cliente, que es algo fundamental, por otra parte, en las empresas hoy en día, de saber tomar el pulso al cliente incluso mucho más o antes que a la dirección general. Y quizás es eso lo que en determinados momentos se ha sacrificado un poco, ¿no? Y algo más individual y menos estratégico, en tu caso en particular, ¿no? ¿Cuál es la decisión más complicada que te tocó comunicar como director de recursos humanos en estos últimos años? Años que, por otra parte, han sido complicadas, ¿no? Con una crisis bastante grande y, de momento, dejemos aparcado el tema del coronavirus, lógicamente, que también nos traerá otros momentos complicados. Bueno, simplificar en uno siempre, en una situación concreta, es complicado, ¿no? Yo quizá, como cada vez estoy menos seguro de las cosas y cada vez creo que desconozco más cosas y me puedo equivocar mucho más, marcaría tres situaciones en las que un director, ya sea de recursos humanos o ya sea un director de un área, pues, lo tiene muy complicado y lo tiene muy difícil, ¿no? La primera, evidentemente, es el despido, ¿no? La comunicación de un despido es una situación muy, muy traumática, tanto para la persona que lo comunica como para la persona que lo recibe. Evidentemente, no se puede comparar nunca a la persona que lo recibe y el daño que eso le realiza, ¿no? Con la persona que lo comunica, pero yo siempre he comentado en mis equipos que un despido en una organización es un fracaso fundamentalmente del área de recursos humanos. El área de recursos humanos no está para despedir, está para contratar, está para formar, está para desarrollar, está para analizar cómo retribuir de una manera más adecuada a las personas, pero no está pensada para despedir, ¿no? Nadie en su sano juicio diría, voy a contratar a un director de recursos humanos que sepa despedir, a no ser que esa organización esté tan mal, tan mal, tan mal, que tenga que reducir su plantilla. Es una situación que no es, yo no sé si llamarla distopía, si puedo atreverme a llegar tan lejos, ¿no? Pero no es lo habitual, por lo tanto, un despido siempre ha sido un tipo de comunicación que a mí me ha preocupado mucho cómo hacerlo y ha sido muy difícil hacerlo. La segunda situación, y es curioso, ¿no? Es comunicarle a alguien la promoción a un cargo superior, ¿no? Y uno puede pensar, ostras, pero ¿cómo una buena noticia puede ser una situación complicada? Debería ser súper agradable, ¿no? Porque hasta incluso te puedes ir de copas con el individuo luego a celebrarlo, ¿no? Bueno, pues primero porque no es el propio hecho de la comunicación de la promoción, sino la decisión que tomas, ¿no? Es decir, estás haciendo, estás tomando la decisión sobre la persona adecuada porque en una promoción siempre hay varios aspirantes, por lo tanto, siempre estás dejando fuera a alguien, ¿no? La persona a la que estás promoviendo realmente está preparada y le estás haciendo un favor o realmente la estás llevando a su nivel de incompetencia, con lo cual le estarías creando un problema bastante importante, ¿no? Y por último, el tener que dar un feedback negativo, ¿no? Siempre me ha preocupado muchísimo porque es una situación compleja donde a veces el no querer hacer daño a una persona al darle un feedback negativo puede hacer que escondas el mensaje que realmente le quieres hacer llegar. Y por eso esos tres tipos de situaciones han sido decisiones que he tomado con mucho cuidado, con mucho cariño, analizando muy bien las cosas e intentando comunicarlas siempre muy bien. Y bueno, pues hay algunas situaciones de las que estoy orgulloso y otras pues que más bien quiero no recordarlas. Bueno, yo creo que eso nos pasa a todos. Despido, promoción y feedback negativo, ¿no? A tu juicio lo... Un poco siempre como la oportunidad de hablar con un consultor siempre es una oportunidad de hacer algo de espionaje, ¿no? De saber qué hacen los demás, ¿no? Espionaje sano. Y en ese sentido te preguntaría, pues, ¿qué tipos de proyectos en estos momentos están emprendiendo o están demandando las empresas con las cuales tú mantienes relación, que son empresas importantes? Sí, sí. Bueno, espionaje que luego lo llamamos de forma fina y le llamamos benchmarking, ¿no? Exactamente. Bueno, pues yo creo, por lo menos en nuestra actividad dentro de Estrategia y Personas, fundamentalmente hay tres áreas por las cuales más nos están requiriendo nuestros servicios las empresas, ¿no? Tres grandes áreas, ¿no? Antes hablabas de grandes competencias, pues yo, megacompetencias, yo hablaría de tres grandes megaáreas, ¿no? La primera es la digitalización. La digitalización y aquí hay una preocupación porque la digitalización a veces se entiende como eficiencia o mejora de la productividad, pero a veces también se alude a ella, por eso es muy importante cuando se arranca un proyecto con un cliente saber exactamente cuál espera que sea el impacto, porque luego muchas otras veces tienen que ver con la experiencia del empleado, que aprovechar la digitalización para que la experiencia del empleado en la empresa sea más amable, a la vez que redunde, evidentemente, en una mejora de desarrollo profesional, ¿no? Y a veces me atrevería a decir que es precisamente ese dilema entre crecimiento, productividad, eficiencia y experiencia, comodidad, implicación del empleado, lo que a veces, donde a veces surgen ciertos problemas, ¿no? De saber por dónde quiere tirar o a qué le quiere dar prioridad a la empresa, cuando en realidad debería ir junto y a poder ser siempre de la mano de lo que realmente el cliente está esperando, ¿no? Hay una segunda parte que yo creo que esto siempre nos ha ocurrido, le hemos llamado a lo mejor de distintas maneras, pero en nuestra experiencia desde hace un montón de años dentro de la gestión de empresas, que es la atracción y el desarrollo del talento. Y ahí puede entrar la formación, últimamente entra bastante la formación y poco a poco sí que es cierto que se ve una mayor preocupación para hacer cosas más cualificadas, que aporten más valor y que tengan más impacto en el negocio. Por ejemplo, algunos ejemplos son las comunidades de aprendizaje dentro de las organizaciones, que se aproveche el talento, que he tenido la suerte, por ejemplo, en los últimos dos años de realizar dos proyectos importantes de mentoring interno, ¿no? Para aprovechar el conocimiento de las personas que ya llevan un tiempo dentro de la compañía y tienen mucho que transmitir a otras personas. Y luego también dentro del atracción y desarrollo del talento, aquí incluiría todo lo que es las metodologías de trabajo ágiles, el agile, desde design thinking para innovar, para sacar las mejores ideas dentro de los equipos a las áreas, la utilización de Scrum ya sea de una o de otra manera o hacer una propia metodología agile dentro de cada una de las compañías que les funcione a cada uno de ellos, ¿no? Y luego hay una tercera pata, que últimamente yo creo en el último año y medio también se están haciendo muchas cosas, que es todo lo que tiene que ver con conciliación, entendida de una manera amplia, ¿no? Y que puede albergar aspectos tales como teletrabajar, cómo conseguir aportar más flexibilidad dentro de la experiencia del empleado y también aspectos más concretos como puedan ser los programas de formación en wellness. Y ahí pueden entrar desde aspectos relacionados como con ayudar al profesional a organizarse mejor su tiempo de manera que pueda conciliar mejor a aspectos tales como aprovechar las metodologías y ejercicios de meditación para ser más productivo y estar más a gusto consigo mismo, ¿no? Esas serían las tres facetas fundamentales que yo veo que pueden estar despertando más interés últimamente. Bueno, pues yo me voy a ir ahora un poco por algo de actualidad, ¿no? No nos queda otra, ¿no? Y como director de recursos humanos te quería preguntar qué recomendación tienes tú para otros colegas, directores de recursos humanos en otras empresas, para gestionar esta crisis del COVID-19. ¡Ostras! Esto es difícil, ¿eh? Esta es de nota. Ya, me imagino. Es... Yo creo que cada organización tiene problemas muy distintos, ¿no? Seguramente el impacto que tiene en la forma de trabajar, sobre su negocio, pues es muy diferente. Yo, si te parece, explico mi experiencia para que se entienda mejor con mi respuesta. Si no, quedaría en una de estas muy etérea de recoger información, establecer planes de acción, hacer el seguimiento. Bueno, esto... A ver, nosotros nos afecta de diferentes maneras la crisis, ¿no? Una de ellas es que evidentemente los... Nosotros, bueno, yo trabajo en HelloTeca en estos momentos, como te decías, es un portal, es una plataforma informática que nos dedicamos a gestionar hipotecas. Analizamos operaciones que nos presentan los clientes, ponemos en contacto con bancos y ayudamos a que el banco conceda la hipoteca al mejor tipo que hay en el mercado para ese perfil y para esa operación. ¿Qué está pasando en estos momentos? Pues evidentemente lo que está pasando es que los ciudadanos no están preocupados por comprar un piso y, por lo tanto, pues no salen a visitar pisos. Aparte de que el salir a visitar pisos, pues no es una de las actividades que salga en el Real Decreto S como actividades esenciales y esas cosas, ¿no? La segunda es que los bancos en estos momentos no solamente recrudecen o endurecen las condiciones con las que están aprobando operaciones, porque evidentemente muchos ciudadanos están en un ERTE y otros han podido perder su trabajo. Los notarios tampoco están firmando todo lo que se podría firmar, tienen limitadas las posibilidades en el sentido de que pues una persona tiene que subir con una serie de medidas, el número de personas que pueden coincidir en tal y que además el Consejo Notarial pues ha comunicado que se ciñan en la medida de lo posible a operaciones que sean realmente estrictamente indispensables, necesarias, de fuerza mayor, ¿no? Y entonces pues nosotros, claro, evidentemente eso nos afecta, nos impacta con el número de operaciones que podemos hacer, ¿no? Entonces lo primero que tienes que hacer es gestionar a tu propia plantilla, es decir, el mundo no se acaba, el mundo no se acaba, el equipo directivo ha pasado muchas crisis, tenemos la suerte de que a pesar de ser una startup y contar con mucha gente joven también, contamos con gente, con seniority, el equipo directivo ha pasado diferentes crisis y por lo tanto no os preocupéis, el equipo directivo está preparado para afrontar esta crisis, ¿vale? Esa es la primera. La segunda evidentemente ha sido organizar el teletrabajo. Al tratarse de una fintech, pues es fácil el teletrabajar, no es muy complicado. Lo que es más complicado es mantener la comunicación, mantener la motivación, el espíritu positivo de la gente, ¿no? Hay que celebrar cada operación que firmas, hay que celebrar cada operación que pasas a tasación, es decir, hay que celebrar muchas cosas para que la gente vea que su esfuerzo está dando resultados, porque si la gente nos venimos abajo, pues ya esa dificultad sí que es insalvable, por lo tanto, mi mayor preocupación en estos momentos es el equipo, que el equipo esté bien y además no hacerlo yo, como, bueno, claro, este lo hace porque es el director de recursos humanos, ¿no? Y claro, pues, ¿qué va a hacer el director de recursos humanos sino conectarse y darle ánimos a la gente, ¿no? Conseguir que el resto de directores y los managers de la compañía interactúen con sus equipos, transmitan esa positividad, lo celebremos todo y también hacerle ver a la gente que, y ese es un concepto que tú también conoces muy bien, el círculo de preocupación y el círculo de influencia, ¿no? Bueno, pues el otro día hablaba con mi director general, decía, bueno, pero ¿cuándo vamos a salir del estado de alarma? Pues, mira, Juan Pablo, ni lo sé, ni me preocupa. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Cómo que no te preocupa? Pues, no, mira, chico, no me preocupa porque es que yo, o sea, sí me preocupa, pero no me ocupa, es que yo no puedo decidir cuándo vamos a salir. Lo que sí que sé es que mientras sigamos, tal como nos hemos organizado, funciona y funciona bien. También lo que sé es que mientras sigamos, las restricciones que os he explicado antes siguen estando vigentes, que los resultados que estamos teniendo no son los que queríamos, ni mucho menos, pero son aceptables para lo que está cayendo y, por lo tanto, que ahora no vamos a tocar nada. Pero hemos de tener ya un plan preparado por si el día 9 se levanta el estado de alarma. Oye, si se levanta el estado de alarma, ¿qué cosas van a mejorar y qué cosas no van a mejorar? Pues, evidentemente, seguramente las medidas sobre las notarías se pueden relajar un poco, pero no mucho. Lo de los bancos no va a cambiar, van a seguir dando préstamos garantizados por el estado antes que préstamos a un ciudadano que solamente pone su piso como garantía prendaria. Y sí que a lo mejor el ciudadano se anima un poco más a ver algo porque pensará que los precios van a bajar. Bueno, sobre todo pensar en la gente, es decir, oye, a pesar de que se levante el estado de alarma, vamos a seguir teletrabajando. Hemos resuelto nuestros problemas de comunicación, hemos resuelto aquello que nos preocupaba, este modelo de trabajo nos viene bien, vamos a mantenerlo y vamos a ver, al levantar el estado de alarma, cómo esa nueva situación nos está repercutiendo y qué acciones debemos poner en marcha. Yo creo que siempre es un poco lo mismo. Es decir, oye, tú sobre qué puedes influir en esta crisis. Puedes recoger información, recógela. Puedes analizar situación, analízalo. Puedes plantear diferentes alternativas de cómo seguir operando, plantéalas. Pero aquello que, bueno, ¿van a encontrar una vacuna? No lo sé. Claro. No me preocupa. Por lo que dices, parece que mucha cercanía, ¿no? Sí. Me llamaba mucho la atención. La cercanía con el equipo es fundamental. Celebrar todo lo que se pueda. Y por lo que estás diciendo también, denota también mucha transparencia, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. A la gente hay que... Porque la gente, si no... La gente trabaja y cuando ve su puesto de trabajo en peligro, como pueda ser esta situación, mucha gente que está trabajando en las empresas ve su puesto de trabajo en peligro. Cuando trabaja, la gente pone el máximo que tiene. Porque lo que quiere es salvar la compañía. Está salvando su puesto de trabajo. Y, por lo tanto, cualquier pequeño éxito que tengamos, tenemos que maximizarlo. ¿Por qué? Porque si no, la gente llega a la conclusión de que por más que reme, el barco no avanza. Entonces, aunque avancemos un milímetro, hemos de celebrar ese milímetro como si fuera, no sé, un kilómetro. Como si hubiéramos ganado la regata, ¿no? Y transmitir esa positividad. Decir, oye, nosotros estamos haciendo lo que debemos hacer. Y en ese sentido, la compañía os lo agradece. Está encantada con lo que estáis haciendo y os lo agradece de corazón. Yo creo que esa es una de las situaciones. ¿Tienes circanía, proximidad, transparencia? Pues nada, espero tu tercera pregunta. Bueno, yo ya te dije que la digitalización. Es decir, yo creo que a todas las compañías nos ha preocupado o nos venía. Pero uno de los temas que nos preocupaba, como tú has puesto de relieve, es la digitalización. Seguramente, en estos momentos, aún más, porque yo creo que todos somos conscientes que aquellas compañías que habían avanzado en el proceso de digitalización han podido seguir operando de una manera o de otra. A lo mejor hemos focalizado mucho la digitalización en el teletrabajo, que nos permita teletrabajar. Entonces, un poco, en la visión que tú tienes cuando la gente se ha acercado a ti y a comentarte proyectos de digitalización, ¿cómo crees que los estamos abordando? Los estamos abordando desde una posición muy, a lo mejor, con un objetivo muy cerrado, de decir, oye, pues, teletrabajo, oye, pues, que las facturas, no sé qué. ¿O se está abordando con una visión más amplia? Claro, ese es el problema. Es complejo, ¿no? Sin duda. Si tuviera que hacer balance, quizá la mayor dificultad es hacer caminar juntos las tres esferas, ¿no? Que eso, el cliente, que nos hemos dado cuenta estos días atrás, que realmente no estábamos en el grado de digitalización necesario, incluso en empresas grandes, empresas de distribución, grandes supermercados, empresas de telecomunicaciones, empresas de bancos, aseguradoras, no estaban del todo preparadas para un nuevo escenario histópico, como tú decías antes, lógicamente, y que quizá nos ha sobrepasado a todos, pero que después de llevar hablando de esto de la digitalización, cerca de cinco o seis años, pues, se podía esperar que estuviéramos un poquito más maduros, ¿no? Es decir, yo el balance que hago es que hemos avanzado de forma lenta y hemos avanzado de forma poco ágil. Quizá al final, hasta que no tienes una, o bien eres una startup como vosotros y estéis perfectamente preparados desde el principio, porque nacéis digitalizados, ¿no? Hay una vocación clara, además, por el equipo directivo, o la transformación a la digitalización es muy compleja, hasta que no surge una situación de primera necesidad como la que ha surgido, ¿no? Es decir, deberíamos haber avanzado a la vez desde el punto de vista del cliente, del empleado y de los procesos, porque poquito a poco, sin pararnos, porque a veces a mí me da la impresión que los periodos de reflexión estratégica son demasiado lentos y no esos periodos de primero evaluamos las necesidades y luego más adelante hacemos cosas que se prolongan durante uno y dos años, normalmente no funcionan. Digamos que perdemos el espíritu de ser ágiles, ¿no? Volviendo al tema de la metodología Agile y que siempre hay que ir haciendo poquito a poco, porque si no, no terminas de avanzar nunca. Si pensamos en empresas que los dos conocemos bastante bien, como Telefónica, este esfuerzo de digitalización, cuando se empezaba a hablar en una de las múltiples reorganizaciones que ha hecho Telefónica en aproximadamente de hace cuatro o cinco años, empezaba a hablar de áreas específicamente dedicadas al tema de digitalización. Y, por ejemplo, los impactos en indicadores de calidad de servicio al cliente no se empezaron a notar hasta hace aproximadamente dos trimestres, ¿no? Con lo cual, siento ser un poco pesimista o crítico en esto, pero realmente creo que se ha avanzado lentamente y de forma poco ágil, ¿no? Y que hubiera sido mucho mejor avanzar un poquito más poco a poco y siempre teniendo en cuenta las tres vertientes, ¿no? Cliente, proceso y empleado. Bueno, pues ahora te voy a hacer una pregunta, vamos a cambiar de tercio y como antes te preguntaba decisiones complicadas, ahora te voy a preguntar algo completamente opuesto, ¿no? ¿Qué ha sido lo más gratificante en todos estos años que te ha ocurrido como director de personas o de recursos humanos o de talento, como le quieras llamar? Bueno, pues muchas, muchas. A ver, con independencia de la consecución de objetivos empresariales, ¿no? Que siempre son el resultado de un trabajo en equipo, no son el resultado de una acción individual. Entonces, no sé, cuando comentábamos aquello de, ostras, salimos a Estados Unidos a hacer algo, pues eso fue resultado de un trabajo colectivo, no de un trabajo individual. Yo iría más hacia lo personal, hacia aquellas cosas que de alguna forma, pues, te sirven de reconocimiento, quizá, ¿no? A mí he tenido la fortuna de trabajar con gente que ha sido capaz de darme feedbacks negativos muy bien orientados, con lo cual me han permitido mejorar mucho, ¿no? Entonces, yo recuerdo con mucho cariño algunos feedbacks negativos y recuerdo más los facilitados por algunos compañeros o incluso por algunos miembros de mi equipo que no por alguno de mis jefes, pero que también, también los hay. Pero eso me ha permitido mejorar, ¿no? Y lo recuerdas con cariño, seguramente porque piensas que esa persona ha sido capaz de decirte algo que pensaba que te podía molestar, ¿no? Pero te lo ha sabido decir y te lo ha dicho. Y bueno, pues, pues oye, eso es gratificante que alguien se atreva a decirte algo malo, entre comillas, malo, ¿eh? Algo malo de ti cuando tú puedes estar siendo su jefe. Pero lo que más me reconforta es que con el paso de los años te sigues encontrando con gente con la que has seguido trabajando, ¿no? Y te recuerdan aquellas situaciones donde tú has podido colaborar a que ellos, pues, tuvieran una vida mejor, una vida más fácil, una vida, pues, más cómoda o que hubieran podido dar un salto profesional, como les enfocaste algo, ¿no? Es decir, el agradecimiento, yo creo que lo más gratificante es eso, es el contar con el agradecimiento de personas con las que has podido trabajar, ¿no? Y eso, y eso vamos. Qué bueno, qué bueno. Además, se desobra que es tu caso porque sigues en contacto con muchísima gente de tus anteriores empresas y que y que reitieran esa buena opinión de ti, ¿no? Bueno, intento, intento estar en contacto. Yo siempre tengo una máxima que me la transmitió uno de mis abuelos y es que en la vida conoces a mucha gente interesante pues intenta no perder el contacto con esas personas interesantes, ¿no? También conoces a mucha gente que no vale la pena pues a esas ni las recuerdes, no pierdas más mínimo tiempo, ¿no? Pero sobre todo conocerás mucha gente interesante e intenta no perder el contacto con ellos, ¿no? Bueno, tú me has hecho una complicadilla de estar así de cómo enfrentamos la crisis esta del COVID-19 y tal y bueno, ahora te tengo que devolver un poco la pregunta esta no sé si es para para alguien que estudió economía y el comportamiento o no pero bueno vamos a ver tú yo oigo oigo mucho por ahí a los unos filósofos o algunas personas comentar que cuando acabe la crisis seremos diferentes, ¿no? ¿Tú crees que realmente vamos a cambiar mucho después de esta crisis? Y si crees que sí si puedes apuntar en algún sentido en el que tú crees que va a cambiar Pues sí, efectivamente deberíamos llamar a algún gurú de estos que salen todos los días en LinkedIn que supongo que tendrá la respuesta A ver, yo creo que sí que vamos a ser diferentes lo que creo que no sé si vamos a ser mejores o peores supongo que como en otras transiciones que hemos vivido tú y yo habrá gente que se tome esto para bastante mejor y habrá otra gente pues que que a lo mejor pues se lo tome para peor o simplemente habrá ciertos mecanismos muchas veces provocados por el miedo que hagan que reaccione de una manera más a la defensiva incluso más agresiva en el sálvese quien pueda A ver, hay aspectos que ya se están viendo que yo creo que son positivos como por ejemplo espero que el sentido común nos haya dado a ver que en grandes ciudades como la que tú vives y en la cual yo me tengo que desplazar haya cosas como los atascos que se vean realmente lo absurdas que son y que se puedan que se puedan combatir por toda la cantidad de tiempo absurdo que hace perder a las personas habrá ciertos procesos como el teletrabajo y la teleformación que seguro que se van a generalizar más lo que pasa es que todas esas cosas que no dejan de ser procedimientos se le puede dar uno u otro sentido es decir los objetivos que a partir de ahora asumamos o en cómo cambien nuestro valor nuestros valores para conseguir esos objetivos pues tenemos una oportunidad importante de que cambien es decir cualquier impacto grande en esta sociedad produce una crisis y entre otras muchas cosas pues produce un descenso de la renta y si no lo gestionamos bien a la vez eso puede suponer un descenso de la confianza tú has hablado mucho de la confianza esta tarde en esta entrevista y yo creo que lo que tenemos es que mantener ese saldo social de la confianza lo más alto posible si por ejemplo las organizaciones actúan con menos transparencia de lo que están demostrando estos días con el COVID que en general yo creo que el saldo no es negativo pues iremos a peor si los planes de recuperación son del tipo cada uno va a lo suyo y sálvese quien pueda en lugar de establecer planes razonables y transparentes a largo plazo que hagan que se amortigüen los efectos perjudiciales que seguro que va a haber sobre colectivos muy concretos pues entonces iremos a peor es decir el impacto social puede ser muy asimétrico y eso no podemos hacer que se convierta en una losa de desconfianza de crispación o de enfrentamiento porque entonces la crisis va a durar para muchísimo después yo soy optimista creo que dentro de lo complicado esta crisis está arrojando aspectos de solidaridad de comprensión y de comunicación que puede hacer que realmente salgamos de esto con una sociedad mejor yo creo que grandes problemas como esto también te das cuenta muchas veces y eso en las familias lo vemos que lo importante realmente no es disponer de mil euros más o menos que gastar o 500 muchas veces o 200 sino que realmente lo importante permanece y es la relación entre las personas ya sea entre las familias o entre las sociedades o entre las empresas y eso es un poco lo que debiéramos lo que debiéramos conservar y en cualquier caso esta entrevista la podemos repetir dentro de un año y hacer balance ¿no te parece Joaquín? Sí, sí, hombre por mi parte sería estupendo poder hacer un balance del año transcurrido eso querría decir que estamos bien y que lo podemos hacer Sí, sí Bueno, para el resto de esta crisis y lo que nos queda pues te deseo muchísima suerte como siempre muchísimas gracias por compartir este rato con todas las personas que nos ven en este canal y te mando un abrazo muy fuerte que espero cuando se acaben todas estas fases podértelo dar en persona seguro yo te agradezco el hecho que has pensado en mí para compartir contigo este rato creo que además quedará reflejado que a pesar de la distancia se pueden mantener conversaciones espero interesantes y con buen sentido del humor y evidentemente nos ha faltado ese vino que pudiéramos compartir ¿no? para ir degustando además de las respuestas pues algo más interesante como el vino pero bueno en otra ocasión ya lo tendremos un fuerte abrazo y aquí muchas gracias hablamos conmigo Gracias.